Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches para muchos. Aquí sí, yo, José Tellez, uno de los actores de Univista, también en cuarentena. Estoy aquí en la cuarentena, en la casa, pasando un poco de trabajo, porque, bueno, a mi casa siempre me ayudan mis amistades, aquí en la casa, a, no sé, a cocinar, a coger las cosas que están altas en la cocina, y en este caso no pueden, tenemos que estar con distanciamiento y, bueno, ustedes saben. Pero, bueno, quiero que conozcan mi intimidad personal. Estoy aquí en la casa, miren, es uno de los cuartos, la cama está bastante alta. O sea, pero bueno, me la ingenio y siempre me subo en algo. Gracias a Dios, tengo una escalera aquí que me ayuda muchísimo. Yo me subo a esta escalera y la utilizo para muchas cosas, también a veces me uso esta escalera. Yo ando siempre de escalera en escalera, porque imagino entonces qué se va a hacer. Bueno, seguimos, estoy aquí en la casa, esperando que pase esta maldita pandemia del coronavirus. Estoy ahora aquí en la casa y estoy preparando algunas cosas que compré, gracias a Dios. Puedo comprar algunas cositas, no puede faltar esto, no puede faltar porque estamos ya al fin de semana. Quiero cambiar lo del microwave, porque lo puse, miren, lo puse al microwave, está bastante alto. Y es siempre un problema subirme ahí, pero bueno, gracias a Dios, tenemos de todo. Y tengo esto, estaba pedido de escalera, que me ayuda a utilizar algunas cosas. Es decir, me subo aquí, apaga, y ya utilizo, miren aquí, abro aquí, abro esto y apaga. Y estoy, como se dice, ok, pero de todas maneras, tengo mi trabajo, paso mi trabajo con este problema de que no obtengo a quien me pueda ayudar aquí. ¿Me entiendes? Porque soy yo solo, solamente yo solo el que estoy aquí. Bueno, solo o con mi amigo inseparable, que es de mi tamaño, mi bello salta, miren eso, no es que sea muy grande el salta, sino que es de mi tamaño. Siempre hay algo de un bol, porque no es fácil estar metido en la casa. Voy a enseñarle el patio, el patio de la casa. Aquí me desconecto, como se dice en voz cubano, desconectamos mucho los fines de semana y siempre vienen mis amistades aquí a chivar, a bañarse en la piscina, a desconectar un poco. Pero bueno, ya se están dando cuenta que estoy solo, solamente solo, es la gran tristeza que tengo, porque no es fácil, pero a personas como nosotros así, y no es que me estoy dada de lástima, sino que, que no es fácil, siempre es un poco más difícil, porque la persona normal, común y contenta, como se dice, puede hacer las cosas más fáciles, pero nosotros no. Tengo, como se dice, el botecito que es de un amigo mío, prestado, parado ahí, porque no se puede ir al mar, no se puede hacer nada, no se puede andar en la piscina, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, me acuerdo de los muñequitos aquellos, incluso que decían, se puede y no se puede, ahora no se puede, no se puede, no se puede. Bueno, ahora les voy a enseñar donde yo lavo, les voy a enseñar las intimidades de José Teis, no de Chico Bombón, ni de Perdomo, no, las intimidades de José Teis. Disculpen que esté tan cerca la cara, porque el problema es la extremidad mía, no puedo estirar más, no tengo el aparatito ese que estira y eso. Bueno, aquí, que voy a lavar, las lavadoras aquí son altísimas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, estoy, estoy en esto, bajado con la lavadora, la lavadora con la secadora y ya después comienzo a, voy a comenzar a lavar, voy a comenzar a lavar. Nada, mi gente, que aquí es la casa, la de mi camita, que para eso, que ironía de la vida, esta es la cama mía, la grande, un king, un king o un queen o un king coco. Pero, nada, quería que supieran de mí, quería que supieran de mí que cómo estoy, me imagino que esté bien, no me siento nada, no tengo ni dolor de cabeza. Gracias a Dios, porque cuando me duele la cabeza, me duele la cabeza. No tengo nada, ni la garganta, no tengo ningún problema de nada. Todo lo que me da esta vez, acabar de salir de este, de este virus, que nos está golpeando muchísimo a todos. Y, nada, mi gente, gracias a Dios, que no vio un edificio, si no, nadie supiese de mí. Pero bueno, aquí con los vecinos, a distancia y todo, pero bueno, por lo menos puedo mirar hacia afuera. Puedo mirar hacia afuera. Nada más. Y todo está en silencio. Disculpen que haya movimientos de suba y baja, porque estoy solo, estoy solo. Disculpenme muchísimo. Pero, nada, muchas bendiciones para todos. Un abrazo fuertísimo para mi gente de Univista TV, que no los veo desde ya más de una semana. Los quiero mucho, un beso. Muchas bendiciones para todos. Aquí, Univista Enchure, Univista TV. Y un buenísimo aplauso a todos nuestros servidores. Univista TV. Univista TV. Univista TV. Univista TV.